Top 6 Soldados ucranianos se rinden ante Rusia en Mariupol Muy buenas a todos, mi nombre es Gartor Más de mil soldados ucranianos se rindirían ante las tropas de Rusia en la ciudad de Mariupol La cual ha sido atacada desde hace semanas Declaró ante el miércoles el ministerio ruso de defensa En la ciudad de Mariupol, en la zona de la fábrica de metalurgía Illich 1.026 militares ucranianos de la aplicada 36 de la marina Depusieron de manera voluntaria las armas si se rindieron Indica el ministerio en un comunicado Según esta fuente, 150 de ellos estaban heridos Y fueron trasladados al hospital de Mariupol En la noche del martes al miércoles Un reportaje de la televisión pública rusa difundió en Rusia 24 anuncios de rendición de más de mil soldados ante la propia legalidad Las imágenes mostraban a hombres con ropas camufladas Transportando a heridos en camillas o interrogándolos Estos ubicados de pie en lo que pareciera ser una cueva El martes, las autoridades regionales del sudeste de Ucrania Evaluaron en al menos 20 mil muertos del número de víctimas En Mariupol Borumardiada desde hace más de 40 días Los combates se concentran ahora en la gigantesca zona industrial de la ciudad Rusia continúa con sus operaciones ofensivas en forma limitada Sobre todo al este de Ucrania La más reciente evaluación de la campaña rusa desinforma Que Moscú está en proceso de reubicación de formas Y de fuerzas retiradas luego de sus ataques a Kiev La capital de Ucrania con total fracaso Cabe destacar que recientemente El Moskav, un avión de parte de Rusia Estallaría prácticamente de un segundo a otro como una gran bomba Ante esto El ministerio de defensa ruso dijo que el Moskav Estaba en llamas como resultado de la detonación De municiones que llevaba a bordo Aunque funcionarios ucranianos Aseguraron que sus fuerzas habían lanzado dos misiles Contra la propia embarcación Por lo cual no fue un incidente Las autoridades de Rusia Dijeron que por lo menos 500 tripulantes habían sido evacuados Y que la causa del incendio está bajo investigación Sin confirmar ni desmentir La versión de Ucrania El crucero de misiles Moskav Se consiguió a principios de 1980 En la ciudad de Mykolaiv Ubicado al sur de Ucrania Que en aquel entonces era parte de la URSS todavía Mykolaiv ha sido bombardeada regularmente En los últimos días por tropas rusas El buque de 186 metros de Slora Era el barco líder de la clase Antlan Del proyecto 1164 De la Marina Soviética Inicialmente se llamó Slava Lo cual se traduce como Gloria Pero pasaría a llamarse Moskav Que se traduce como Moscú El principal armamento del buque de guerra Eran misiles antibuque P-1000 Vulcan Sin embargo se convirtió en el buque insignia De la flota del Mar Negro En el año 2000 Y desempeñaría un papel clave Durante la campaña militar de Rusia En Siria A comienzos del 2015 Y bien ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo En la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de este mundo Y saber constantemente Qué pasa en el mismo Te recomiendo que te suscribas a este canal Como también dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para que más personas sepan constantemente Qué pasa en este caótico pero bello mundo Mi nombre es Carto Y has visto Top 6 Hasta luego